Se inicia como grupo de autoayuda entre las personas viviendo con VIH-Sida, pero poco a poco, la discriminación y estigmatización de que son objeto estas personas hizo necesario que el grupo se constituya como organización en defensa por el reconocimiento y el respeto de los derechos humanos de las personas viviendo con VIH-Sida, con la denominación de Fundación Vencer. Su misión es promover la cooperación para el mejoramiento de la calidad de vida de personas viviendo con VIH-Sida y velar por el respeto de los derechos humanos. Algunos de sus principales logros son la creación del grupo de autoayuda con 14 años de antigüedad, la conformación de la red de ONGs que trabajan con VIH-Sida, la creación de microemprendimientos sociales para las PBBS y la sostenibilidad de las actividades de la institución, el proceso para la modificación de la ley del VIH-Sida 102-91 en el Paraguay y el primer trabajo de investigación sobre índice de estigma de personas que viven con VIH-Sida en el Paraguay, entre otros tantos logros. El premio Peter Benenson de Amnistía Internacional Paraguay para la defensa de los derechos humanos en su edición 2012 es para la Fundación Vencer.